Buenas noches, hermanos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? ¿Cómo va este sábado? Bueno, pues nada, voy a leer el Evangelio del Día, hoy día 5 de agosto, que por cierto, según muchos videntes, es el cumpleaños de la Virgen, el día que nació, aunque ella prefiere que celebremos el día que le tiene asignado la Iglesia. Así que, bueno, pero igualmente, felicidades, madre. Bueno, hoy el Evangelio según San Mateo 14, versículos 11 a 12, es el Evangelio del Día. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos, es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo, dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Bueno, esta es la palabra de Dios. Vamos a seguir rezando, pidiendo a Dios por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. En este momento se está celebrando, ya mañana es la clausura. Vamos a pedir por todos esos jóvenes que están asistiendo para que el Espíritu Santo sople muy fuerte sobre ellos. Y vamos a pedir también por Alba, que está allí, acreditada por el Rosario de las 11 pm. Ha ido a la JMJ con su prometido, se casa el mes que viene y ahí están. Bueno, pues nada, rezando por todos estos frutos y por todos vosotros, por vuestras intenciones, doy paso a Mariluz. Bueno, os recomiendo que deis like, compartáis, os suscribáis, etcétera, etcétera. Ahora sí, doy paso a Mariluz. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, tú que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que nos recibas en tus manos y que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal, Señora nuestra, y desata los nudos que impiden nos unamos a Dios, para que libres de toda confusión y error, los hallemos en todas las cosas, tengamos en él puestos nuestros corazones y podamos servirle siempre en nuestros hermanos. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Misterios gozosos. Primer misterio. El anuncio del ángel a María y la encarnación del Verbo de Dios. El ángel le dijo, No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Dijo María, He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Todo es don gratuito de Dios. Todo es gracia. Todo es don de su amor por nosotros. El ángel Gabriel llamó a María llena de gracia. En ella no había espacio para el pecado, porque Dios la predestinó desde siempre como madre de Jesús y la preservó de la culpa original. Y María correspondió a la gracia y se abandonó, diciendo al ángel, Hágase en mí según tu palabra. No dice, yo lo haré según tu palabra, no, sino, hágase en mí. Y el verbo se hizo carne en su seno. También a nosotros se nos pide escuchar a Dios, que nos habla para acoger su voluntad. Según la lógica evangélica, nada es más activo y fecundo que escuchar y acoger la palabra del Señor, que viene del Evangelio, de la Biblia. El Señor nos habla siempre. La actitud de María de Nazaret nos muestra que el ser está antes del hacer y que es necesario dejar hacer a Dios para ser verdaderamente como Él nos quiere. Es Él quien hace en nosotros muchas maravillas. María fue receptiva, pero no pasiva. Como a nivel físico recibió el poder del Espíritu Santo para luego dar carne y sangre al Hijo de Dios, que se formó en ella, así a nivel espiritual acogió la gracia y correspondió a la misma con la fe. Aprendamos de María, que tuvo constantemente la mirada fija en su Hijo y su rostro se convirtió en el rostro que más se asemeja a Cristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y guía a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Segundo misterio. La visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel. En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando con gran voz, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tres palabras sintetizan la actitud de María. Escucha, decisión y acción. Palabras que indican un camino también para nosotros frente a lo que nos pide el Señor en la vida. Escucha. María sabe escuchar a Dios. Atención, no es un simple oír superficial, sino es la escucha. Acto de atención, de acogida, de disponibilidad hacia Dios. María está atenta a Dios, escucha a Dios, pero María escucha también los hechos, es decir, lee los acontecimientos de su vida. Está atenta a la realidad concreta y no se para en la superficie, sino que va a lo profundo para captar el significado. María es la madre de la escucha, escucha atenta de Dios y escucha también atenta de los acontecimientos de la vida. Decisión. María no se detiene siquiera en el momento de la reflexión. Da un paso adelante, decide. No vive deprisa, sino sólo cuando es necesario. Va sin demora. María no se deja llevar por los acontecimientos. No evita la fatiga de la decisión. Acción. María no tiene prisa, no se deja tomar por el momento, no se deja arrastrar por los acontecimientos. Pero cuando tiene claro qué cosa le pide Dios, lo que tiene que hacer no tarda, no retarda, sino que va sin demora. El actuar de María es una consecuencia de su obediencia a las palabras del ángel, pero unida a la caridad. Va a Isabel para hacerse útil y en este salir de su casa de sí misma por amor, lleva cuanto tiene de más precioso. Jesús, lleva a su hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y guía a todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. y sucedió que mientras ellos estaban allí se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca algunos pastores, se les presentó el ángel del Señor y les dijo no temáis pues os anuncio una gran alegría, os ha nacido un Salvador. En la noche santa en la que contemplamos al niño Jesús apenas nacido y acostado en un pesebre se nos invita a reflexionar ¿cómo acogemos la ternura de Dios? ¿me dejo alcanzar por él? ¿me dejo abrazar por él? ¿o le impido que se acerque? Sin embargo lo más importante no es buscarlo sino dejar que sea él quien me encuentre y me acaricie con cariño. Esta es la pregunta que el niño nos hace con su sola presencia. ¿permito a Dios que me quiera mucho? Y más aún ¿tenemos el coraje de acoger con ternura las situaciones difíciles y los problemas de quien está a nuestro lado? ¿o bien preferimos soluciones impersonales quizás eficaces pero sin el calor del Evangelio? ¿cuánta necesidad de ternura tiene el mundo de hoy? La paciencia de Dios la ternura de Dios la respuesta del cristiano no puede ser más que aquella que Dios da a nuestra pequeñez la vida tiene que ser vivida con bondad y con mansedumbre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia llena eres el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia Madre de misericordia defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte amén oh Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y guía a todas las almas al cielo especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén cuarto misterio la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de María Santísima llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón que esperaba la consolación de Israel y estaba en él el Espíritu Santo Simeón les bendijo y dijo a María su madre este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción y a ti misma una espada te traspasará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones la fiesta la fiesta de la presentación de Jesús al templo es llamada también la fiesta del encuentro el encuentro entre Jesús y su pueblo cuando María y José llevaron a su niño al templo de Jerusalén ocurrió el primer encuentro entre Jesús y su pueblo representado por dos ancianos Simeón y Ana es un encuentro entre los jóvenes llenos de alegría en el observar la ley del Señor y los ancianos llenos de alegría por la acción del Espíritu Santo es el encuentro entre la santa familia y estos dos representantes del pueblo santo de Dios y en el centro está Jesús es él quien mueve todo que atrae a unos y a otros al templo que es la casa de su padre es un encuentro singular entre observancia y profecía donde los jóvenes son los observantes y los ancianos son los proféticos en realidad si reflexionamos bien la observancia de la ley está animada por el mismo espíritu y la profecía se mueve en el camino trazado por la ley quien más que María está llena de Espíritu Santo quien más que ella es dócil a su acción que la gracia de este misterio el misterio del encuentro nos ilumine y nos consuele en nuestro camino Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan perdón de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia llena eres el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia llena eres el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia Madre de misericordia defiéndenos de los enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte amén oh Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno guía a todas las almas al cielo especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén quinto misterio el niño Jesús perdido y hallado en el templo entre los doctores de la ley sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua subieron ellos como de costumbre a la fiesta y al volverse pasados los días el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres se volvieron a Jerusalén en su busca al cabo de tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros escuchándoles y preguntándoles todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas el mensaje que viene de la Sagrada Familia es ante todo un mensaje de fe ya que en la vida familiar de María y José Dios está realmente en el centro y lo está en la persona de Jesús la Sagrada Familia es un icono de la familia sencillo pero muy luminoso y esa luz que se irradia es luz de misericordia y de salvación para el mundo entero luz de verdad para cada hombre para la familia humana y para las familias solas esta luz nos anima a ofrecer calor humano en aquellas situaciones familiares en las que por varios motivos falta la paz falta la armonía y falta el perdón Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de Gracia Madre de Misericordia defiéndenos de nuestros enemigos y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte amén oh Jesús oh Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno guía a todas las almas al cielo especialmente las más necesitadas de tu misericordia amén Dios Dios te salve María hija de Dios Padre llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María esposa de Dios Espíritu Santo llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén letanías Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre purísima ruega por nosotros Madre castísima ruega por nosotros Madre siempre Virgen ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre amable ruega por nosotros Madre admirable ruega por nosotros Madre del buen consejo ruega por nosotros Madre del creador ruega por nosotros Madre del salvador ruega por nosotros Madre de misericordia ruega por nosotros Virgen prudentísima ruega por nosotros Virgen digna de veneración ruega por nosotros Virgen digna de alabanza ruega por nosotros Virgen poderosa ruega por nosotros Virgen clemente ruega por nosotros Virgen fiel ruega por nosotros espejo de justicia ruega por nosotros trono de la sabiduría ruega por nosotros causa de nuestra alegría ruega por nosotros vaso vaso espiritual ruega por nosotros vaso digno de honor ruega por nosotros vaso de insigne devoción ruega por nosotros rosa mística ruega por nosotros torre de David ruega por nosotros torre de marfil ruega por nosotros casa de oro ruega por nosotros arca de la alianza ruega por nosotros puerta del cielo ruega por nosotros estrella de la mañana ruega por nosotros salud de los enfermos ruega por nosotros refugio de los pecadores ruega por nosotros consoladora de los afligidos ruega por nosotros auxilio de los cristianos ruega por nosotros reina de los ángeles ruega por nosotros reina de los patriarcas ruega por nosotros reina de los profetas ruega por nosotros reina de los apóstoles ruega por nosotros reina de los mártires ruega por nosotros reina de los confesores ruega por nosotros reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros. Reina del rosario de las 11 pm, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de los sacerdotes, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas ni las necesidades que te presentamos. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Por las necesidades del Papa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las benditas ánimas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Descansen en paz. Amén. Por este grupo de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos, que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración a San José Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, San José, con tu poderosa intercesión, a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor, de modo que, al confiarme aquí en la tierra a tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Amén. Oración de sellamiento Sellamos y protegemos con el poder de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro consciente, inconsciente, subconsciente, nuestra razón, nuestro corazón, nuestros sentimientos, emociones, nuestros sentidos, nuestro ser físico, nuestro ser biológico, nuestro ser psicológico, nuestro ser material y nuestro ser espiritual. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, todo lo que sabemos y todo lo que amamos, queda sellado, queda protegido con el poder de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sellamos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, sellamos nuestros planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y salud perfecta. Sellamos y protegemos todo nuestro ser, nuestra familia, nuestras posesiones y nuestro árbol genealógico. Todo bien y gracia recibida en este día de oración, queda sellado y protegido con el poder de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que nada ni nadie pueda provocarnos ningún daño. Repetimos tres veces. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Amén, amén, amén. Bueno hermanos, hasta aquí el rezo del Santo Rosario. Nada, mañana seguimos, bueno yo dentro de, en breve vuelvo el jueves, estaré ya de nuevo con vosotros, rezando el Santo Rosario en vivo y en directo. Ya sabéis que ahora estoy de vacaciones, pero prontito volveré a Madrid, iba a decir, a Ávila. Mañana nos encontramos aquí en Tenerife con Elba, con Nieves y con María Ester. Así que, bueno, pues nada, va a ser un día de encuentro muy bonito, que vamos a ir a la Virgen de la Candelaria. Y bueno, pues nada más. Que os mando un abrazo fuerte y que Dios os bendiga. Y bueno, pues hasta mañana si Dios quiere. Un besito. Gracias. 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 Gracias.